El cártel Jalisco Nueva Generación continúa su ofensiva por el control del estado de Michoacán. De acuerdo con medios locales, integrantes de dicha organización criminal realizaron ataques armados con drones cargados de explosivos en Villa Victoria, municipio de Chinicuilla. En los videos que circulan en redes sociales, captados por cámaras de seguridad instaladas en casas de civiles, se puede apreciar el uso de un dron para lanzar explosivos en contra de casas en Villa Victoria. En otros de los videos se observa la presencia de sicarios del cártel en las calles del poblado, así como uno más en el cual se aprecian los impactos de balas de alto calibre en contra de las viviendas de la zona. La Guardia Nacional ha anunciado que se mantiene en alerta. Ante estos ataques y la posibilidad de enfrentamientos con criminales, pues el cártel Jalisco Nueva Generación ha atacado a personal de esta corporación, lo que ocasionó la respuesta con fuego por parte de la Guardia Nacional. Al respecto, autoridades estatales confirmaron que no hubo muertos ni heridos, ni restos de explosivos, solo dos casas con impactos de bala. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que luego de los patrullajes se localizaron dos viviendas en la colonia centro de la localidad de Villa Victoria que tenían perforaciones de proyectil de arma de fuego. Del suceso no hay víctimas que lamentar. Las autoridades de seguridad no han logrado detener la ola de violencia que enfrenta la comunidad, ya que se han registrado cuatro ataques de este tipo en menos de un mes y cada vez son más frecuentes este tipo de fenómenos en el lugar. La madrugada del pasado 8 de noviembre, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en el poblado de Villa Victoria con vehículos de los denominados monstruos, dispararon contra casas y vehículos hasta que la Guardia Comunitaria los repelió. En el estado de Michoacán se suscita actualmente una cruenta confrontación entre el cártel Jalisco Nueva Generación, y el conglomerado criminal Cárteles Unidos, por el control de la entidad. La madrugada del pasado 9 de noviembre, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y el conglomerado criminal Cárteles Unidos, por el control de la entidad. En otro video que circula en redes sociales, usuarios señalan que el cártel de los Viagras bombardeó al cártel Jalisco Nueva Generación con drones explosivos. La tarde del día de hoy. Esta información no ha sido corroborada por ninguna autoridad, sin embargo varios medios locales han documentado que esa organización criminal también ha empleado drones con explosivos durante la confrontación que mantienen con el cártel liderado por el Mencho. Los Viagras son uno de los grupos criminales pertenecientes a Cárteles Unidos, todos unidos contra el Mencho. Hola, yo escucho, ¿cómo? Yo lo entapó, yo lo escucho. ¿No se los van a llevar a esos .50, .40 que vendían, eh? Negativo, comache, bajando por él. Los vatos se fueron porque llegaron ahí por acá a la gente y la hizo, y la que lo tenían ahí en el entorno, la gente en todas las brechas. Por ahí me comentaron, ahorita me acaban de comentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.